Hace exactamente un año dejé el gimnasio, estuve yendo y fui como 4 meses, empecé en noviembre del año pasado, el 2023 Y ahora me acompañarán en esta nueva etapa de mi vida donde voy a comenzar de nuevo en el gimnasio Como les estuve diciendo en un short que subí y en un reel que puse en Instagram Pienso darle algunos cambios importantes en mi vida en este año 2024 Y uno de estos cambios es volver a retomar mi gimnasio Volver a retomar ese ritmo de vida y volver a tener un peso normal El peso óptico, óptimo para mi estatura y para mi edad Quiero que me acompañen en todo este nuevo proceso en mi vida Y estarán viendo paso a paso de cómo me irá y cómo será mi primer día en el gimnasio Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Yo soy Janice Lady Lo primero que quiero contarles antes de dar todas las chacharas es que para yo tomar esta decisión contacté con una persona Contacté con una nutricionista Entonces contándoles esto y contándoles toda mi experiencia también les estoy dando un consejo Si van a tomar una decisión, si van a hacer algo nuevo, de lo que sea Buscan una persona profesional que los ayude a empezar este nuevo ritmo de vida Y saber, tener la información de qué tienen que hacer, cada paso que tienen que dar Entonces ella me sacó una dieta, me hizo una dieta Se me supo el largo eso Me hizo una dieta en cuanto a mi necesidad calórica por mi edad, por mi trabajo, por mi altura y por mi peso Y en dependencia de lo que yo, de los resultados que yo quiero obtener Entonces es una dieta de 2500 kilocalorías ¿Qué incluye esa dieta? Ahora se los voy a estar contando Bueno, pues como les decía, ¿qué incluye esta dieta? Esta dieta incluye, por supuesto, todas las necesidades calóricas que yo necesito para poder seguir manteniéndome Porque bajar de peso y hacer una dieta no es pasar hambre para nada Así mismo me lo explicó y eso lo estoy contando así mismo Es poder satisfacer tu organismo porque es necesario Porque el organismo necesita una cantidad calórica de proteínas, de carbohidratos Que eso no se puede limitar No se puede quitar completamente nada de eso Porque aunque son cosas que engordan, no puedes eliminarlo porque estarías convirtiéndote Estarías dándole camino a enfermedades Bueno, eso es lo primero Y lo segundo es que necesito hacer todas las comidas del día Desayuno, almuerzo, merienda, comida y almuerzo ¿Con qué? Con las cositas que más o menos nosotros tenemos aquí Pero usándolos de buena manera Ahora me preguntarán, ¿qué quieres decir usándolos de buena manera? Bueno ¿Se puede hacer una dieta en Cuba? ¿Se puede comer rico pero saludable en Cuba? ¿Se puede bajar de peso en Cuba? ¿Se puede hacer fitness en Cuba? Yo te voy a estar respondiendo todas estas preguntas Sí se puede Se puede hacer en cualquier país del mundo, en cualquier lugar Porque todo tiene una forma Por supuesto, no es lo mismo si tú vas a comerte este pimiento No es lo mismo si lo vas a comer frito, una salsa, que se yo A si lo vas a asar Que realmente está mucho más saludable O si te lo vas a comer natural De forma saludable Con las pocas cosas que hay Alimentarte y te alimentándote de forma saludable Bueno, ¿qué me explicó a mí ella? Las mismas cosas que yo comía Son las mismas cosas que estaré comiendo Porque realmente no tengo para cambiar Necesito hacer el desayuno Almuerzo Merienda Comida Y merienda de nuevo ¿Qué estaré desayunando? Ella me dio varias opciones Yo estaré Bueno, es lo que desayuné hoy Que fue mi primer día Lunes 1 de enero de 2024 Que fue cuando comencé todo este proceso Estuve desayunando Un vaso de yogur Blanco Menos Medio vaso No fue un vaso entero Y cuatro galletas Galletas que se las estaré mostrando Que son las únicas galletas que puedo estar comiendo Galletas saladas No puedo comer galletas dulces Y Y para el almuerzo Me comí Un huevo hervido Y arroz Blanco Ya Entonces ¿Por qué Me comí huevo para el almuerzo Y no para el desayuno? Ella me explicó Que Era apropiado Que yo incluyera En mi dieta En algún momento del día Cada vez que pueda Y que Tenga la posibilidad Un huevo hervido Puede ser para el desayuno O para el almuerzo Pero como yo estaré haciendo ejercicio Entonces me dijo Te recomiendo que lo pongas en el almuerzo Porque así El huevo es muy nutritivo Es un carbohidrato bien nutritivo Que tiene varias calorías Y es más importante Que no comer nada Es más importante Que tengas bastantes calorías Que tengas bastantes carbohidratos Y un huevo Es bien Un carbohidrato bien nutritivo Y entonces necesitas Para ir al gimnasio Haber comido algo fuerte El huevo está bien Para que mientras más calorías Tú tengas En tu organismo O sea Más calor Más te hayas alimentado En el momento que vas al gimnasio Más calorías vas a perder Porque si tu organismo Siente que estás débil No va a gastar energía Entonces vas a estar haciendo ejercicio Por gusto No sé si me pudieron entender Más o menos lo que les quiero explicar Bueno Esto ha sido lo que Me preparé para almorzar El arroz Y un huevo hervido Arroz blanco Seco Sin nada más Y El huevito hervido Yo no me le echo puré Ni salsa Ni arroz Porque no me gusta Y ya El huevito Y ven que no es mucha cantidad de arroz Tampoco Tampoco puedo comer tanta cantidad de arroz Porque Solo me voy a comer Un huevo Pero estaba bueno Me gusta A mi no me gusta mucho El huevo hervido Pero Como que tengo que incluirlo en mi dieta Y empezar a aprender a que me gusta Porque es algo que si puedo comer Y entonces Las cosas que si puedo comer Tengo que como que Empezar a incluirlas Y cogerles el gusto Porque es lo saludable Y lo que me indicaron Y por tanto Hay que echar para adelante Con esta nueva etapa en mi vida Y que todo quede bien Entonces Ya les conté Estuve almorzando Un huevo hervido Y el arroz Me voy a merendar Esto que les voy a mostrar Ahora Bueno Ella me dijo Que para la merienda Entre almuerzo Y comida Podía estar incluyendo O cuatro galletillas O Una fruta Y entonces Me estuve pelando Y picando Así En tiritas Esta carambola O Ciruelas chinas También lo conocemos Como ciruelas chinas Aquí en Cuba Esto es lo que estaré merendando Después me tomaré Un té Y Para la comida Me estuve haciendo Pero me lo voy a hacer Arroz también Y carne Carne En ácido Carne solamente Como que Se quita así Asadita No va a tener Ni grasa Ni va a tener Muchos sazones Ni puré Ni salsa Ni nada Eso es lo que va a tener Y Me voy a estar tomando también Antes de irme al gimnasio El turno mío de gimnasio Es de seis a siete de la noche Cogí ese turno Porque A las cinco De cinco de la tarde A seis Más o menos Es que yo Hago la comida De la noche Y entonces también A las cinco de la tarde Que yo subo mis videos No puedo tampoco Irme para gimnasio A las cinco de la tarde Y no quería ponerlo De siete a ocho Porque es muy tarde Y en estos momentos Estamos aquí En el tiempo De que oscurece Muy temprano Y entonces sería Me oscuro Y yo en la calle Mi turno es de seis A siete de la tarde Y entonces Me estaré tomando Un té De estos que les estaré mostrando Que ya me los recomendó Y yo los pude conseguir Y los compré Esto es lo que les estaré mostrando Todo Mi rutina diaria Les estaré mostrando Todo lo que estaré haciendo En videos más adelante Este es el primer video Y el primer día de gimnasio Así que síganme En mis videos Para que puedan conocer Cómo me va Bueno mis amores bellos Ahora les voy a estar mostrando La otra parte Que organicé Porque yo digo Que para tu Comenzar una nueva vida Necesitas organizarte Muy bien Así que yo me organicé Las ropas Que me estaré poniendo Todos los días Y se los estaré mostrando Como pueden ver He estado organizando Por colores Y por día Ahí van a ver Que hay cinco Líquitas de este tipo Que ya las tenía Hacía tiempo Pero que no me las ponía Y las estuve organizando Por colores Hoy me voy a poner Esta Negra Con ese pulovito gris Y así estuve organizando Una para cada día Lunes, martes, miércoles Jueves y viernes Tengo Las líquitas Y los pulovitos Son pulovitos largos Con manguitas Porque yo no me pongo Blusitas cortas ¿Ven? Todos son pulovitos Y eso es lo que me estaré poniendo Son ropitas que hacía rato Que yo No me Las líquitas yo no las tenía Antes para el gimnasio Pero hacía tiempo Que no me las ponía Pues las voy a estar Utilizando nuevamente Para el gimnasio Y aquello que se ve aquí Es la faja Esta es la faja Que me estaré poniendo ¿Ven? Tiene toda la parte Elastizada dentro Porque me ayuda Con la postura Y me ayuda A como que Ubicar lo que tiene Que ubicarse En su lugar Bueno Esta ha sido La organización De la ropa Por días de la semana Estuve preparando También la bolsa Donde me voy a llevar Las cositas Pues encontré Esta mochilita Que hacía tiempo Que no la usaba Y la encontré Perfecta Para poder llevar Mis cositas Aparte que tiene Sus asitas Para la espalda Y que a mí me gusta Llevarlas así Bueno Esta va a ser la mochilita Donde tengo que llevar El pomo con el agua No es tan pequeña Le cabe el pomo del agua La toalla Porque en estos gimnasios Necesitamos llevar Una toalla Para como Ponerla encima De las cosas Que vamos a estar utilizando Porque el sudor Corroe todo ese tipo De equipos Y entonces También tengo que llevar Ahí el celular Y los audífonos Por supuesto Para escuchar música Ahora ya estoy lista Pandilla Para salir Para el gimnasio Voy a estar saliendo Para allá Porque me quedan Como 20 minutos Para que sean las 6 Y quiero ya puntuar Después les voy a estar Grabando partes del gimnasio Y les voy a estar Diciendo como me fue Nos vemos en un rato Pandilla estoy saliendo De gimnasio Ya son las 7 de la tarde Y entonces estoy saliendo Pero casi no les puedo Grabar nada Dentro del gimnasio Porque había muchas personas Y me da la pena La grabar El primer día Les voy a borrar Cuando voy a la casa Pandilla estoy en casa Y muy feliz Mirenme mi cara De felicidad Estoy en casita Y les puedo contar Que me fue súper bien En el primer día En el gimnasio No conocí Absolutamente a nadie Pero como yo soy Muy comunicativo Rápidamente me busqué Una compañera de ejercicio Y me fue Súper estupendamente bien Me demostré a mi misma Que no me interesa Lo que pienso Ni lo que diga Ni lo que haga nadie Había muchas muchachas Que yo no conocía Y las sentía conversando Riendo O sea no se que hiciera A mi o no Pero realmente Me importaba cero Lo que estaban haciendo O sea estaba solamente Pensando en mi Y lo bien que me sentía Ahí entrenando En este momento Tengo agujetas O cotorras Como se dice aquí en Cuba Hasta en las pestañas Mi cuerpo se siente feliz Cansado Alegre Adolorido De todo Pero estoy súper contenta De que es por La mejor forma Que tenemos nosotros Que cuidar Y apapachar un poco De nuestro cuerpo Es comiendo saludable Haciendo ejercicio Tomando bastante agua Así que seguiré entrenando Antes de terminar el video Quiero decirte algo Si te sientes bien Me gusta el video Y me quieren apoyar Pueden suscribirse Pueden unirse a la membresía Pueden regalarme un like Y comentar Que fue lo que más les gustó Acompáñenme en esta nueva Rebesía Porque verán Muchos muchos videitos Así que sí Nos vemos en un próximo video Chao chao Un beso